Este eres tú en el mundo, un mundo complejo y poliédrico donde puedes encontrar lo mejor y lo peor. En esta realidad en la que vives existen multitud de cosas buenas como ir a un concierto con amigos, meterte en una bañera con agua caliente y espuma, fundirte en un abrazo con alguien a quien quieras mucho, compartir una puesta de sol y buscar formas en las nubes, pensar cómo sería tu vida si tuvieras superpoderes o disfrutar del gol de Maradona en el 86. Pero en este puzle que es el mundo también hay dolor, sufrimiento y muerte, como se refleja cuando se producen terremotos y tsunamis, guerras, hambrunas o epidemias. Del mismo modo existen otros males que quizás te sean más cercanos como la corrupción, el racismo o la violencia contra la mujer. Y también hay sufrimientos más, digamos, personales. ¿Nunca te has sentido solo o rechazado? ¿Has fracasado alguna vez? ¿Sabes lo que es sentirse triste y decepcionado? Nacemos llorando y todos, en algún momento, te pongas como te pongas, la vamos a palmar. Incluso vamos a ver sufrir aquellos a los que más queremos. Ante esta realidad, todos alguna vez nos hemos preguntado ¿por qué existe el mal? Desde el principio de los tiempos, esta pregunta ha preocupado al ser humano, dando lugar a diversas posturas. A ver, están los seguidores de Maradona, que tienen perfectamente claro que los culpables de todos los males son siempre los árbitros. Más en serio, están los pensadores más críticos con los distintos credos, que culpan a la religión en general de engendrar violencia y sufrimiento. Sin embargo, aunque nieguen la existencia de Dios y combatan la religión, el problema sigue estando ahí. ¿Por qué hay, en un hipotético mundo sin Dios, enfermedades, dolor y muerte? Por otra parte, los creyentes tratan de exculpar a Dios por todos los medios. Pero entonces, si como dicen, Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué no ha creado un mundo sin mal? Vaya paradoja, ¿no? Pues bien, los cristianos, que como todos en algún momento se han hecho esta pregunta, admiten que la existencia del mal en el mundo tiene un componente de misterio. Son conscientes de que no pueden entender y explicar en su totalidad este hecho. Saben que hay algo, que se escapa al conocimiento humano. Los cristianos explican que las mayores barbaridades del ser humano y las catástrofes naturales del mundo tienen su origen en la libertad del hombre y en el carácter limitado del universo. ¿Es Dios el causante de un terremoto o su origen se debe al choque de unas placas tectónicas? Si alguien se pone ciego a copas y atropella a un niño en la calle, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios o del hombre que, haciendo uso de su libertad, ha cogido el coche? ¿Y por qué si Dios nos ama tanto, como dicen los cristianos, nos ha enviado a este mundo en lugar de llevarnos directamente al cielo? Porque nos quiere libres. Quiere que seamos nosotros los que decidamos libremente qué queremos hacer con nuestras vidas y si queremos trabajar o no por un mundo más justo y más humano. Dios podría habernos creado sin libertad, pero entonces tampoco podríamos amar ni elegir. Seríamos robots, no personas. Y los cristianos, más que centrarse en intentar entender completamente el origen del mal, admiten que este es una realidad y buscan centrarse, pese a sus miserias y debilidades personales, en combatir el mal evitable a través del avance de la ciencia y de un comportamiento personal orientado al bien. Por eso la pregunta es, ¿cómo podemos hacer un mundo mejor con nuestras vidas? Todos sabemos que el dolor y el sufrimiento, cuando inevitablemente llegan, pueden endurecernos y amargarnos. Pero también, bien afrontados, puede llegar a humanizarnos y ayudarnos a crecer. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Los cristianos están convencidos de que, a pesar del inevitable mal del mundo, el bien, del que algo ya hemos sentido y disfrutado en este mundo, es mucho mayor y mucho más fuerte y al final se impondrá. Por ahora no lo parece, ¿verdad? Así es, pero las apariencias engañan. El poder de Dios es el poder del amor sin límites que está llevando ya, ahora, al ser humano y a todo cuanto existe, a una felicidad que después de esta vida llegará a su plenitud insuperable. Por supuesto, hay que reconocer que en el camino hay baches, piedras y hasta grandísimos socavones. Y a veces es normal desanimarse al ver tantas injusticias y desgracias. Pero ¿sabes qué? El camino de apostar por el bien, aunque duro, vale la pena. Y el final de toda esta historia superará infinitamente tus deseos más profundos. ¿Te atreves a pensar y sentir esto como si lo hicieras por primera vez?